Bueno, es un taller que se llamó el Taller de Ecologías de los Bordes del Parque Nacional Lago Puelo, que tenía la finalidad de abordar algunas problemáticas de los límites que el parque tiene con el río Azul y con la ciudad de Lago Puelo, buscando detectar algún tipo de indicador de esa problemática que nos permita trabajar con un poco más de profundidad algún tipo de solución. Bien, en principio a priori, ¿cuáles serían aquellas problemáticas que requieren atención inmediata? Lo primero que vemos como problema es una situación de riesgo. ¿Riesgo a qué? De inundación. Y eso viene de la mano, no solo de un régimen de río que ustedes conocen y han de alguna manera sufrido, sino también de la dinámica de la vegetación de ese río, el sauce, que de alguna manera nos da cierta tranquilidad porque fija el cauce y lo hace mucho más estable, pero eso lo hace en un periodo de tiempo que tiene que ver con la edad del Bosque de Sauces. A medida que este Bosque de Sauces, que es bastante reciente, envejezca, vamos a volver a tener situaciones o episodios de inundación que afecten al parque y a la ciudad que podemos ir anticipando. Eso por un lado. Y por otro, son problemas que derivan de la relación de la ciudad y el parque. Básicamente nos referimos al Callejón de Graciano, que es simbólico, digamos, es una calle, es un límite legal que divide el parque y la ciudad, pero en realidad eso es una transición, ¿no? Ese es un espacio de mucho intercambio entre la ciudad y el parque, de vida silvestre, pero también de muchos problemas urbanos que se trasladan a la ciudad. Ahí también trabajamos en detectar algunos de esos problemas y ver cómo optimizar ese manejo, tanto del río como de la relación de la ciudad con el parque. Viní, en cuanto a este análisis, ¿qué es lo que han resuelto o qué es lo que han acordado finalmente a modo de conclusión? Bueno, no, resolver son problemas muy complejos que necesitan profundizar de algunos estudios, pero esto podemos decir que sembramos la semilla para lo que podría ser un plan de acción basado en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que la actividad científica provea de la información que optimice las decisiones. Y la participación ciudadana es fundamental, ¿no? Porque, digamos, los beneficiarios son los ciudadanos, son los habitantes de la ciudad y son los usuarios del parque y la necesidad del parque de conservar. Entonces, lo que hoy resolvimos es una serie de indicadores que nos permiten hilar fino en cuanto al problema y sus soluciones. Lo que viene ahora es un trabajo para trabajar esa solución, ¿no? O sea, el diagnóstico, podríamos decir que hoy un diagnóstico primario ya tenemos, determinados conocimientos científicos también tenemos, y ahora viene una línea de acción que es en general conocimiento para la solución, no para el diagnóstico. ¿Hay una segunda instancia de este taller? Sí, en el marco del simposio de bioeconomía se van a presentar las conclusiones de este taller y la experiencia en general y podemos con eso, digamos, terminar de tapar esa semilla y esperar que brote. ¿Y que brote qué cosa? Bueno, una solución para la gestión de las riberas del Río Azul, una decisión de gestión sobre ese límite de la ciudad del parque y más a largo plazo, ¿no? Una planificación mucho más integrada entre parque y cuenca del Río Azul. Bien, ¿cómo fue la participación en general y con cuánta gente? Bueno, la convocatoria sobrepasó nuestra expectativa. La verdad que, bueno, nosotros venimos del Alto Valle y nos sorprendió gratamente la participación y la diversidad, ¿no? en la participación, así que esperamos lo mejor para el futuro en cuanto a poder seguir desarrollando conocimiento y también multiplicar esta experiencia en distintas instituciones. O sea, que no sea solo un problema del Parque Nacional, sino también de todos y que de todos también pertenezca la solución. Gracias. 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 Gracias.